De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ya, con este gozo de la resurrección Este gozo de la esperanza Que no se nos olvide nunca No porque estamos cerquita de la resurrección Vamos a estar, ay que maravilla Aquí después nos vamos bajando Y no olvidamos, viene la depresión Mira la angustia, viene todo Ese desazón que yo tengo Por lo que pasa Y me empieza a agobiar el mal Agobiar la enfermedad Y no me acuerdo de esa resurrección Que el señor lo venció todo Y esto también lo vamos a vencer Eso, para toda Toda la vida Esa es la alegría esperanzadora Que tenemos que tener Y bueno, aquí seguimos con Galatas 5 La libertad cristiana Bueno, y seguimos en este capítulo Que es lo que es la libertad cristiana Y sigue en Galatas 5, 14 Pues toda la ley se cumple Si se cumple este solo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Palabra del señor Toda la ley se cumple Hermanitos queridos Toda la ley Porque si nos amamos A nosotros Queremos lo mejor Para nosotros Y de esa forma Amamos a los demás ¿Quién va a querer hacerle daño a lo otro? ¿Quién va a querer Tener envidia a lo otro? ¿Quién va a querer juzgar Y condenar a lo otro? ¿Quién va a querer ser violento con el otro? Nadie Porque yo no quiero que sean violentos conmigo Yo creo Que quiero que me perdonen Quiero que me amen Entonces hermanos queridos Ahí está Esa es la ley El resumen El señor cuando viene Dice No, yo no vengo a abolir la ley Yo no vengo a quitar la ley de Moisés Vengo a agregarle el amor que faltaba Por eso los mandamientos Los resumen en dos Amar al señor A Dios tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y al prójimo como a ti Ahí está La ley Y si nosotros eso solo lo tuviéramos por la vida Vamos a robarle al otro Le vamos a quitar a la mujer Le vamos a quitar el hombre Le vamos a quitar sus bienes ¿Ya? No, vamos a codiciar No hermanitos queridos Vamos a hacer todo lo contrario A alegrarnos con lo que tienen los demás A ayudar al otro a crecer más A servir al otro Porque yo quiero que eso hagan conmigo Así que pongamos así Por ahí en un resumen Amar al otro como a mí mismo Y punto Y ahí cuando voy a hacer daño Cuando voy a pelar Cuando voy a hacer algo Me gustaría que lo hicieran conmigo No, entonces no lo hago con el otro Bien Difícil en este mundo Difícil Pero digámoslo señor Mamita virgen Ayúdenme Ustedes Hagan Que yo pueda realmente ser fiel Y amar A los demás Como el señor Me lo pide Sí Ayúdenme Y llénenme De ese amor Para poder ir A entregarlo Amar al otro como a mí Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas Y ámame Te abro al fin las puertas Y ámame Te abro al fin las puertas Sin sentir Mucha vida Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame 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 Te abro al fin las puertas Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas Ven y ámame Te abro al fin las puertas